Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra imagen como yo hice en este caso y voy a utilizar una herramienta para seleccionar el sector que yo quiero modificar. Por ejemplo, voy a usar la herramienta Lazo. Y en este caso supongamos que yo quiero disminuir el tamaño de la nariz. Entonces voy a seleccionar la base en este caso de la nariz como estás viendo ahí. Y lo que voy a hacer es presionar la combinación de teclas Control-J. Control-J. Se va a duplicar la capa. Fíjate, voy a quitarle el ojito. ¿Ves? Se va a duplicar la capa, que es lo que seleccioné una capa. Y lo que vamos a hacer es hacer clic en esta capa nueva que se llama capa 1. Y vamos a ir a Edición y vamos a seleccionar lo que dice Deformación de Posición Libre. Recuerden, hacen clic en Edición y luego van a Deformación de Posición Libre. Y si te va a poner toda esta grilla de puntos, lo que vas a hacer es poner unos puntos, por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Y aquí, y podría ser, y aquí, por ejemplo, por ahí. Y bueno, una vez que pones los puntos, por ejemplo, si fueran los labios, yo pondría el punto acá, acá, acá y acá. Más o menos según la forma de lo que quieras. Le vas a hacer clic y fíjate que vas a poder moverlo. ¿Ves? ¿Cómo se mueve? Se puede agrandar así horriblemente. Uy, ahí puse uno de más. Si te equivocas, cualquier cosa, control Z. O puedes eliminar la ubicación, ¿ves? Con el botón derecho, eliminar los puntos que ya hiciste. Y entonces ahí, por ejemplo, yo puedo hacerle un poquito más chiquitito lo de las fosas nasales. Fíjate ahí, las alitas de las nariz las estoy haciendo más chiquititas. Bien, ahí lo estoy acercando. Y desde acá, ves que puedo hacerlo más, un poquito más chiquitito, un poquito más chiquitito todavía ahí. Y cuando ya termines el trabajo, le vas a hacer clic en la palomita que está arriba y vas a ver cómo se transforma. O sea, mira, hay una gran diferencia en esa nariz. Bueno, fíjate que esto hay que integrarlo un poquito, ¿no? Fíjate que hacemos clic en la capa de fondo, vamos a usar la herramienta de pincel corrector puntual y le vamos a hacer solamente un pequeño clic por esta zona. Y fíjate que se integró bastante bien. Otra cosa que podemos hacer es mantener presionada la tecla control y hacer clic en la vista previa, como estás viendo acá, para que se seleccione todo esto, ¿no? Y vamos a hacer clic en selección. Vamos a hacer clic en modificar, desvanecer. Y le vas a poner entre un 10 y un 15. Yo le voy a poner un 15. Y le damos OK. Y fíjate que ahí se hizo un poquito más centrada la selección, o sea, se cerró un poco más. Y le damos control J para duplicar. Repito, le damos control J. Y esta capita de abajo ya la podemos eliminar y fíjate que quedó mucho más suavizado. Lo que podemos hacer también es presionar control T sobre la capa esta. Y la podríamos mover un poquitito, ¿ves? Ahí la estamos moviendo. Como para ubicarla mejor. El único problema es que fíjate que de abajo se me nota un poco lo que es la nariz que estaba abajo. Entonces yo puedo venir acá y utilizar la herramienta pincel corrector puntual sobre la imagen original. Fíjate, voy a aumentar el tamaño y le voy a emplear. Bien, incluso puedo usar la parte de crear textura. Ahí se me fue la mano porque es muy grande. Botón derecho, le bajo el tamaño y utilizo crear textura. Si no te convence, seguí con el tema de la... según contenido. Bien, y ahí podemos disimular un poco la nariz que estaba abajo de esta. O lo que podemos hacer clic es... Podemos hacer clic también en la herramienta desenfocar, que es esta gotita. Y justo en la capa del fondo podemos ir desenfocando justo este sector que rodea a la nariz, ¿no? Y esto podríamos hacer lo mismo con la boca u otras partes del rostro, ¿no? O sea, simplemente la técnica es muy simple. Vos seleccionas un sector de la imagen. Bueno, aquí vamos a poner un leavegen. ¿No? Bueno, vamos a poner la imagen enzca.